Bueno, como es la primera vez que estás aquí en este canal, me gustaría que nos platicaras un poquito. Ya les conté que tú a la edad de 20 años te comunicaste o se comunicó más bien él, tu ángel. Si nos puedes contar un poquito sobre esta historia y luego vamos a la energía crística y hablar un poco del maestro, que es lo que nos atañe también el día de hoy. Sí, claro que sí. Efectivamente, a los 20 años tuve la visita de mi ángel guardián, que es mi protector y hasta el día de hoy, perdón, uno de mis compañeros más fieles, uno de mis compañeros más, digamos, directos, que siempre ha estado conmigo en todo el camino espiritual. Entonces, mi ángel ha estado allí, ha estado presente siempre, ha estado conmigo, acompañándome y fue a esa edad que él se me presentó de golpe, así como muy choqueante, muy fuerte, se presentó y yo lo vi y lo escuché hablar. Lo escuché cuando comenzó a hablarme, cuando me decía que iba a comenzar mi misión en la tierra y él me dio un año de, digamos, horarios. Él me dio horarios por día, donde él me decía, yo voy a venir a esta hora, voy a estar aquí contigo, vamos a aprender. Y así estuve un año estudiando con él, es un muy buen profesor. Estuve un año aprendiendo desde lo más simple y sencillo hasta temas que eran un poco más complejos. Y así con los años fui conociendo a los demás arcángeles, trabajando con cada arcángel dos años completos, estudiando mucho, mucho. Me pasé toda mi juventud estudiando, no tuve así como una juventud muy normal, de mucha diversión, sino que generalmente lo pasé estudiando y lo pasé con ellos, digamos, recibiendo todo ese conocimiento de estos hermosos ángeles, atendiendo personas. Ellos me pidieron abrir mi casa para recibir a todas las personas que quisieran hablar con ellos y yo lo hice. Abrí mi casa para recibir a aquellos que quisieran conocer a sus ángeles guardianes, estar con ellos. Entonces fue así que atendí muchos años, cerca de 10 años, personas que querían hablar con los ángeles y comunicándolos unos con otros. Bueno, fue como muy especial, todo ese tiempo fue muy bello y ya no lo hice más. Ya con el tiempo me liberaron de esa tarea y comencé ya a estudiar temas y temas que ellos entregaban porque estamos en tiempos muy importantes y todo ese conocimiento tenía que llegar para este tiempo que estamos viviendo ahora. Así que fue una preparación larga, larga, larga de muchos años para poder tener las herramientas que hoy día estamos necesitando en la tierra, ¿no? Como humanidad. Sol, te lo juro que se me pone la piel de gallina ahorita que dijiste eso, que todo ha sido para este momento. Porque yo creo que a la mayoría de las personas que estamos aquí ha sido todo tan mágico, tan rápido y realmente estamos sintiendo esto. Y una de las cosas que está pasando en este canal y que estoy viendo que está pasando por todos lados, les comentaba a las personas que yo esta conversación la pedí hace como dos o tres meses y mi idea era que tú hablaras sobre los ángeles porque pues siempre tu tema son los ángeles. Pero una semana antes o una semana y media más o menos antes de esta entrevista me meto a tu canal y lo primero que veo es Cristo. Y guau, este canal ha entrado la energía crística muy fuerte desde hace un mes más o menos y de repente que veo que tú Cristo y empiezo a ver Cristo por todos lados. ¿Qué está pasando, Sol? ¿Qué está pasando? Hoy está pasando de todo, de todo en el mundo espiritual. ¿Qué no está pasando en el mundo espiritual? Todo está sucediendo, todo está pasando ahora. Sí, el amado maestro de maestros está fuertemente trabajando con nosotros, con la tierra en este momento. Hay mucha actividad en el mundo espiritual, son tiempos en donde estamos sumamente acompañados, pero hay como mucha atención, ¿verdad? Hay como mucha atención sobre lo que la humanidad está haciendo y estamos decidiendo y cómo estamos recibiendo la luz. Y el maestro, amadísimo maestro de maestros, yo le digo a él, la miel del universo, está en plena actividad porque él es uno de los regentes de la nueva era dorada en la que estamos entrando. Él es uno de los encargados de llevar a la humanidad a esta nueva etapa. Entonces, él está trabajando intensamente para que nosotros alcancemos ese nivel de luz. Está ahí, ahí, el maestro con toda su luz y su fuerza acompañándonos. Sí, sí, y está entrando fuerte, de una manera hermosa además para muchos de nosotros. Cuéntanos, Sol, tu experiencia con el maestro, acércanos más a él. ¿Tú qué tienes esta capacidad de verlo, de sentirlo, de tener más comunicación directa? Yo sé que él está con todos, pero cuéntanos tu experiencia. Bueno, con el maestro me han pasado muchas cosas a lo largo de los años. He estado mucho tiempo con él. Me considero una persona bendecida en ese sentido porque he estado aprendiendo mucho con él. Y en este último tiempo estuve mucho tiempo en las dimensiones de la luz con él, recibiendo una información que es acerca de la activación del ADN crístico que él está trayendo a la tierra. Él está trayendo la información del ADN divino para toda la humanidad. Está siendo activado. Esta información está despertando en nosotros. Entonces, el amado maestro ahora está realizando una labor de despertar más profundo desde las vibraciones más intensas que van directo a nuestras células, desde la fuente divina que está pulsando sobre la tierra a su luz. Y alrededor de todo el mundo, todos estamos recibiendo la misma emanación. Lo que sucede es que no todos están recibiendo estas emanaciones y despertando. Hay personas que están llevadas al despertar automáticamente por su sensibilidad, porque sus almas están más conectadas, porque están necesitando la luz y sus almas están activando toda esa fuerza y ya están despertando. Pero otros se están perdiendo la pulsación, están muy dormidos espiritualmente. Pero les está llegando a todos alrededor del mundo las mismas pulsaciones que activan el ADN crístico del amado maestro. Entonces, ¿qué les puedo decir del maestro, como tú me decías, que nos acercara más al maestro? Es un ser de luz extraordinario, magnánimo, universal, bellísimo, bellísimo. Estar en su presencia es estar en el éxtasis del amor. Él emana toda esa vibración de bendición, de amor muy profundo, de humildad, porque es el ser más simple al mismo tiempo. Es el ser más sencillo de todos. Y a pesar de que uno sabe que está ante la presencia de un ser universal, cósmico, infinito, al mismo tiempo uno siente esa cercanía, esa humildad, esa conexión tan directa que él produce a nuestras almas. Como si te encontraras con un hermano, un hermano amadísimo, cercano a nosotros, alguien que te conoce en lo más profundo de las fibras de tu ser. Él nos conoce, conoce nuestras sombras, nuestra luz, nuestros aspectos luminosos, nuestros aspectos negativos. Él lo conoce todo. Y no sientes ni un segundo que tus propias sombras puedan avergonzarte delante de su presencia. No te sientes avergonzado de quién eres. Por más que tenemos nuestro ego y nuestras sombras, no. Así es su amor. Te enaltece, te ilumina su amor. No te sientes mal por tus errores, sino que te sientes amado por tus errores. Eso es una de las características más hermosas del amado Maestro Cristo. Es de las características más bellas que él tiene. Siempre te vas a sentir amado. Siempre te vas a sentir aceptado. Siempre vas a sentir que él está muy cercano a tu espíritu. Cuando él se acerca, cuando él está presente, cuando se despliega su luz sobre tu energía, te sientes aceptado y amado de inmediato. Eso es lo que puedo decirte, Roxana, acerca de nuestro amado Maestro. Sí, qué lindo, qué bello. Hay que abrirnos a esta energía y sentirlo. Darle el permiso para sentirlo. Porque él está siempre, solo hay que abrirnos. Eso, en una charla tuya, en un video tuyo, escuché que tú sueles hacer retiros en una montaña. Ahorita no me recuerdo su nombre. ¿Ancagua o cómo se llama? Acontagua. 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 Preciosa, por cierto. La googleé y todo. Y qué cosa más bella. Tú te vas ahí por temporadas a hablar con los maestros sola. Así es. Agarro mi mochila, mi bolsillo y me voy, sí. Y te quedas ahí un rato. ¿Cuánto tiempo te quedas? Hoy salgo al amanecer desde el hospedaje que está cercano al Parque Aconcagua. Salgo al amanecer con mi mochila. Llego al Parque Aconcagua y estoy todo el día con los maestros. Hay mucha actividad con ellos. Unos entran, otros salen. Porque ahí yo recibo las indicaciones para trabajar todo el año. Entonces, ellos ahí me dicen, este año esperamos de ti esto, esto, que hagas esto. Estas son las actividades que tienes que hacer. Este año va a ser de esta manera, va a ser difícil, va a ser más fácil. Estamos en estas partes del proceso de la ascensión. Es como ponerse al día con ellos. Entonces, estoy varios días sola, completamente sola, en la montaña. Y van ellos en orden, trayendo la información. Yo armo un escrito para mí, donde están todas las órdenes y las indicaciones de lo que debo hacer en el año. A veces, yo te soy sincera, te soy muy honesta, muy honesta. A veces digo, ¿cómo ustedes piensan que yo voy a hacer todo esto? Y yo agarro así las hojas que he escrito con tanta tarea y tarea y digo, yo no sé cómo voy a hacer esto. Y a veces me ha agarrado la cabeza en la montaña y me he dicho, ¿cómo se supone que yo voy a hacer esto? Entonces, se me ha estrujado el corazón, para serte sincera. A veces he estado como, y he vuelto con mucho peso aquí, con mucho peso y he vuelto de la montaña a mi casa y me ha costado hablar con mi familia. Me ha costado como decir, porque he estado pensando tanto que hay que hacer, tanto que se espera y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a veces voy a la montaña a encontrarme con un montón de tareas, de indicaciones y mi ser humano a veces se siente como, ¡ay, cómo voy a hacer todo esto! Y después ya empiezan a llegar las indicaciones, pero también la fuerza y ya también ahí ya me empiezan a ayudar y me dicen, va a venir una persona que te va a ayudar para esto, va a venir otra para lo otro, para los viajes. Y yo creo que yo tengo que llevar sistema biogénesis a todo el mundo. Es una orden de la fuente divina. Es una orden de las altas jerarquías de la luz con nuestro amado maestro incluido. Tengo que llevar ese sistema, que es precioso, a todo el mundo. Y bueno, lloré muchos días cuando me dieron esa tarea y viendo cómo lo iba a hacer y ya empezaron a llegar invitaciones de varios países. Para decir, ven, ven conmigo, yo te lo organizo, yo te ayudo, ven, hasta te quedas en mi casa y ven que aquí queremos biogénesis, queremos el sistema. Entonces, ahí como que yo me alivio y son los ángeles. Los ángeles son los que buscan a esas personas. Entonces, ellos me dicen, aquí en este país vas a ir y ya tenemos destinada a la persona. Ni ella ni tú saben todavía, pero esta es la persona. Ya la tenemos destinada, la que te va a ayudar. Entonces, ellos van tejiendo todo un plan detrás de todo lo que va sucediendo. Y así yo voy entregando la información. Pero es un desafío, Roxana. Sí, sí, ¿sabes? Un ser humano se siente como muy chiquito a veces. A mí me conmueve mucho lo que dice Sol porque uno pensaría, ay, qué bonita Sol, habla de ángeles y no sé qué. Pero la misión es tan fuerte, es tan poderosa. Es algo que tú has entregado ya para toda la vida. Y es verdad que es un peso grande decir yo podré con todo esto. Yo sola, como dices tú, mi humanito, mi humanita va a poder con todo esto. Sí, y lloro, y lloro. A veces he llorado y he dicho, ay, yo no sé si voy a poder. Me siento tan chiquitita y ustedes piden tanto, tanto, porque ellos ven el plan y saben que lo podemos lograr los humanos. Entonces dicen, no, levántate rápido que hay mucho que hacer y vamos, 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 que ya está todo decidido. Y sí, te dan mucho trabajo. Hay que trabajar mucho. No puedes descansar un momento. Tienes que hacer una tras otra, tras otra. Wow. Sí, el trabajo espiritual es arduo. Es arduo. Sí, es el lema de los ángeles y de los grandes maestros que ya les digo, oigan, este es el lema de ustedes. No me lo digan otra vez porque ya me lo sé de memoria y se ríen los maestros que me acompañan. Se ríen porque el lema de ellos es no hay tiempo que perder. Tienes que hacerlo ahora, no hay tiempo. La Tierra está en un instante importantísimo, no hay tiempo. Entonces yo a veces ya les digo, oigan, ya no me lo digan más. Ya me sé el lema, no hay tiempo. Sol, partiendo de eso de que no hay tiempo y todas las almitas, que las almas que nos están acompañando son, yo siento que son misioneros también en alguna forma porque están aquí y están aquí por algo escuchando esta charla. Partiendo de eso de que no hay tiempo y de lo que nos estás contando, de cómo de pronto te sientes agobiada, pero al final de cuentas todo surge y todo sale. ¿Qué nos aconsejas o qué nos sugieres para poder abrir esta energía y poder escuchar a estos seres para tener esa fe y esa fortaleza para seguir adelante con nuestra misión? Ay, estamos en tiempos importantísimos. Es donde no puedes distraerte, no puedes distraerte, en el sentido en que estamos en tiempos tan supremamente importantes que lo que hagas en este momento con tu vida cuenta muchísimo en tu historia de alma. Aquí se está resolviendo todo, la historia de tu alma, todo lo que has venido haciendo encarnaciones tras encarnaciones. Aquí se va a resolver todo. Tienes la oportunidad de liberar toda la historia de dolor de todas tus vidas, de lograr un salto de conciencia muy grande, de participar en la transformación de la Tierra, pero si no te distraes. Entonces lo primero que yo les diría a todos es no se distraigan. ¿Qué es distraerse? Es quedarse en lugares y situaciones que ya sientes que a tu alma no le interesan para nada y tú te sigues apegando y te sigues quedando ahí. Es dejarse obnubilar por los brillos de esta tercera dimensión. Es dejarte encandilar por algo que, por más que brille mucho, a tu alma no le interesa. Tu alma tiene algo que hacer. Si no, no estarías en esta etapa de la Tierra. Todos los que estamos vivos, llevando una vida humana sobre el planeta, todos hemos pedido estar aquí. De hecho insistimos, dijimos no, tenemos que estar, yo quiero estar, yo quiero llevar a la Tierra esto que va a sumar a este momento importantísimo. Y ya cuando hemos llegado aquí, muchos se han encandilado, se han ido por caminos secundarios, se han desconectado de sus almas. Entonces, esto es lo que no tenemos que hacer. Tienes que buscar tu centro. Eso es lo que yo les diría a las personas. Apártense un poco del ruido, si es necesario, busquen métodos de meditación. Apártense de lo que los está distrayendo tanto. Háganse las preguntas correctas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este momento en la Tierra? Mi alma, lo más profundo, la fibra más honda de mi ser, ¿está feliz como yo estoy viviendo mi vida en este momento? ¿O siento que hay algo que me está faltando hacer y no estoy haciendo? Entonces, son momentos de las preguntas críticas que nos reubican en el mapa de la existencia. Aquí vamos a vivir años muy complicados todavía. Todavía no se ha terminado esto. Esto empezó muy intensamente en el 2020, pero nos quedan unos años complejos que vivir y donde tienes que tener una base espiritual clara. Tienes que saber quién eres hoy, ahora. Tienes que saber quién eres en tu vida y espiritualmente. Porque tú sabiendo quién eres, sabes a dónde vas. Y esto es importantísimo en estos tiempos. Si no te van a arrastrar las olas de todo lo que va a pasar en estos años que vienen en la Tierra, va a ser fuerte y tienes que estar bien parado en tus dos pies para que puedas sortear las pruebas planetarias que todavía restan y faltan. Entonces, es importante estar muy bien centrado, que sepas quién eres, que sepas quién eres espiritualmente y lo que quiere tu alma lograr en la Tierra, lo que ha venido a ser. Si tú descubres esto, descubres la clave de todo. Y ahí vas a estar parado y vas a decir, yo no voy a correr con toda esa masa hacia allá porque yo sé que tengo que estar aquí, yo sé que tengo que hacer estas tareas, yo sé quién soy. Si tú descubres eso ahora, has descubierto la clave más importante para los años que van a venir. Eso es supremamente importante y es lo que los maestros nos dicen. Traten de ubicarse rápidamente en el mapa de lo que está pasando y no se distraigan. Eso más o menos es importante, sí. Sí, sí. Esas olas que dices que nos pueden llevar y nos pueden mover, es importante que nos podamos mantener en nuestro centro. ¿Podríamos decir que estamos hablando que estamos en una guerra espiritual? Estamos en algo muy parecido a eso. Estamos en una transición en la que se va a definir la historia de cada alma que visitó la Tierra. Estamos en una transición tan supremamente importante que toda la historia de quién eres espiritualmente se va a definir aquí en la Tierra. Y tienes que decidir. Todos, todos vamos a ser llevados a decidir. Ya estamos decidiendo. En el 2020, con la pandemia, hubo personas que se aterrorizaron y saltaron al abismo del miedo y allí quedaron atrapados. Y hubo otras personas que pudieron ver lo que estaba realmente pasando y abrieron las puertas de su vida espiritual y se aferraron al camino espiritual y se despertaron, espiritualmente se despertaron. Entonces, así se van a poner dos caminos en estos años que vienen. Donde vas a tener que decidir dónde te colocas tú, qué decides tú, porque vamos a ser llevados a tomar decisión tras decisión. Y esto va a definir la historia de tu alma y de tu espíritu y te va a colocar, quieras o no, en una vereda. Te va a colocar en una vereda o en la otra vereda. Te va a colocar en un lugar. Y vas a quedar, digamos, en una vía de experiencia. O quedas atrapado en el miedo y te arrastran las olas. O vas a quedar en una posición, en una vía de fuerza. Donde vas a saber quién eres y vas a tener detrás la fuerza espiritual y vas a ser parte de las fuerzas de la luz en la tierra que traen el cambio. Entonces, bueno, son tiempos que los maestros dicen fundamentales para cada alma sobre la tierra. La importancia de estos tiempos es total, total. Por eso ellos están trabajando tanto y los que trabajamos para la luz estamos tan ocupados. Porque hay que asegurarse de que la mayor parte de las almas despierten en este tiempo. Ese es el trabajo de todos los trabajadores de la luz alrededor de la tierra. Dejar la luz disponible y a la vista. Decir, mira, esta es la luz. Este es el camino de la luz, de la fuerza espiritual. Aquí lo tienes. Puedes elegir esto. También está la opción. Mostrar el camino. Ok, ok. Bueno, ya nos recordaste que nosotros estamos aquí porque nosotros lo pedimos. y también nos has hablado de que se está activando el ADN crístico. Ahora que lo sabemos y que hay personas que igual no lo saben, están dormidas, pero igual lo están recibiendo. Pero nosotros que lo sabemos, ¿cómo podemos recibir ese ADN? ¿Cómo podemos reactivarlo? ¿Qué podemos hacer con él? Bien, principalmente eres un ser, todos tenemos que tener esta visión. Nosotros somos seres que en realidad tenemos 12 hebras de ADN que van desde la materia, desde las hebras materiales que se pueden ver a través de un microscopio, y van a empezar a aparecer otras hebras. De hecho, ya están naciendo personas con cuatro hebras de ADN. Ya hay una transformación muy grande. Y van a activarse desde la dimensión material hasta la espiritual 12 hebras completas. Entonces, lo primero que puedes hacer es algo sumamente sencillo y que todos lo podemos hacer y es que solicites a las fuerzas de la luz que tú decides activar las 12 hebras de ADN. Tú declaras en la luz, en tus meditaciones, ante la fuente divina, ante la inteligencia de la luz, tú declaras que quieres activar conscientemente, esto es importantísimo, que sea consciente, que tú quieres activar conscientemente las 12 hebras de ADN en ti, que llegue la información desde el sol creador, que es el centro de la mente de Dios que está creando, el centro de la fuente de la creación, que llegue a ti la información, que tú recibes conscientemente los pulsos de luz para tu despertar, el despertar de las 12 hebras completas de tu ADN divino. ¿Qué va a pasar ahí? Tú lo declaras tantas veces como quieras si tu alma lo necesite. Lo que va a pasar a continuación es que va a empezar a llegar información que va a venir a activar en ti ese despertar. Te va a llegar información, van a llegar maestros auténticos a tu vida que te van a enseñar, van a abrirse vías, caminos para que maestros auténticos, verdaderamente que pertenezcan a la luz, no maestros que parecen de la luz pero no lo son, maestros genuinos, auténticos, van a llegar para activar esa información en ti, y va a empezar a llegar hacia ti la información que necesitas para tu despertar. Entonces tú primero declara a viva voz que tú perteneces al linaje de la luz divina, que tú eres parte de todo ese voluntariado de almas de luz que estás despertando y estás determinado a activar las doce hebras de ADN divino en ti. Y las pulsaciones del sol central van a empezar a llegar a ti. Haz meditación, abre tu energía por las vías que más se acomoden a ti, a lo que te gusta, practica la apertura de tu energía por las vías que mejor asienten a tu vibración, realiza todas las labores espirituales que sean afines, y ahí va a empezar a despertar esta información sagrada en ti, y va a producir cambios. Por ejemplo, cuando estés activando las doce hebras por las vías que tú encuentres que son mejores para ti, vas a sentir tiempos de mucho agotamiento físico, de que vas a necesitar dormir mucho tiempo, vas a buscar el agua, beber el agua, vas a buscar el sol, la energía solar, vas a estar sintiendo que hay una revolución en tu cuerpo, agotamiento, vibraciones, calores que aparecen y desaparecen de pronto, que dices, ¿qué son estos calores que me suben y me bajan de pronto? Bueno, eso es activación de ADN divino que están produciendo las pulsaciones que llegan a la tierra. En contracara, aquellos que están muy dormidos van a sentir que se ponen cada vez más nerviosos, más ansiosos, incluso los puede poner más agresivos. ¿Por qué? Porque esa energía que se está pulsando sobre la tierra, y tú no la estás procesando si estás dormido espiritualmente. Entonces, van a sentir estas personas que están en una especie de frenesí, frenesí, de nervios, de aceleración, cada vez más desorientados, cada vez más perdidos. Y eso es porque no están asimilando los rayos de luz que están llegando. Están luchando sin saberlo contra eso. Están rechazando la energía sin saberlo. Entonces, mientras tú estés receptivo a la fuente divina, mientras estés fluyendo, mientras estés asimilando la luz, esa luz va a entrar armoniosamente en tu cuerpo y no va a chocar contra tu cuerpo y tu conciencia. No van a producir un efecto adverso. Eso es lo que podemos decir en este tiempo que es muy importante entenderlo. Ok, ok. Muy, muy interesante. Sol Martínez. Sol Martínez. Sol. Estoy leyendo. Sol Martínez. Sol Martínez. Qué formal. No podemos dejar a los ángeles y a los arcángeles atrás. ¿Cómo nos pueden ayudar estos hermosos seres con los que tú tienes un acercamiento tan, 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 tan grande? Oh, y bueno. ¿Cómo nos pueden ayudar los ángeles? En todo. Porque ellos están preparados para que cuando tú despiertes, la mesa esté servida. Entonces, ellos hacen el trabajo de preparar todo para cuando tú despiertes. Y si ya estás despierto, que tengas todas las herramientas que necesitas. Entonces, lo más importante es que tú empieces a comunicarte con los ángeles. A tu manera, los puedes saludar en la mañana, los puedes invitar a acompañarte durante el día. Aquí yo estoy con tres ángeles gigantes enormes que están aquí al lado mío. Y ellos están aquí viendo. Hola, sí, aquí están ellos. Hola. Los que se aseguran de que lleguen bien los mensajes y de que todo esté bien. Entonces, todos tienen así, esta asistencia. Todos la tienen. Entonces, tienes que llamar esta asistencia a tu vida. Tienes que llamarlos a ellos, ángel de luz, ángel guardián que me proteges. Yo te llamo en el nombre de Dios y del Espíritu Sagrado de la luz. Esa es una buena manera de llamarlos. Y comenzar a autorizarlos a actuar. Tienes que darles la autorización y el permiso de que ellos puedan actuar. De que ellos puedan comenzar a manifestar su luz en tu vida. Roxana, no sabes para mí lo triste que es estar, por ejemplo, en una reunión de personas de cualquier tipo que me ha pasado mucho. Y hay personas que se enteran de lo que yo hago y no creen en nada, de nada. Entonces, lo que hacen a veces es decirme, yo no creo en los ángeles, ni creo que existan, son cuentos, son cosas que han inventado las religiones a lo largo de la historia. Y no sabes lo triste que es ver en ese momento detrás de esa persona que está diciendo eso, a un ángel precioso que está ahí porque lo está custodiando, porque lo está acompañando y está ahí cumpliendo una misión sagrada. Entonces, ver eso y escuchar que me dicen eso y detrás hay un hermoso ángel que está abocado a cuidar a esa persona es sumamente frustrante. Yo quisiera... Sí, sangulotearlo. Sí, sangulotearlo. Sí, sangulotearlo. Sí, sangulotearlo. Hasta cómodo, sí, sangulotearlo. Y así son los ángeles de todas las personas del mundo. Entonces solo hay que llamarlos. Claro, claro. A ti te han dado esa habilidad de poder verlos para poder estarnos comunicando esto que nos estás diciendo ahora. Entonces imagínate qué triste esto que acabas de comentar, ¿no? Diciendo yo no creo en él y el angelito ahí están siempre. Para mí yo quisiera, mi humano sale. ¡Ay! ¡Ay, por mí! Ganas de zangolotearlo. Gracias, Odalisca. Ganas de zangolotearlo, sí. Odalisca, gracias por tu aportación. Mira, aquí hay una pregunta de Luis Horacio. Dice, ¿por qué la energía oscura me vive atacando intensamente mi cuerpo, mi mente y mi alma? Yo solo tengo mis dos ángeles custodios y mi maestro Randy Dam y doy su luz, amor, como me protejo. Gracias. Ah, bien. ¿Por qué la energía oscura me vive atacando? Luis ha preguntado esto. Luis Horacio. Bueno, Luis, mira, ¿sabes qué habría que ver? ¿Por qué tú has venido a la tierra? Si tú estás y has venido a la tierra con una misión de traer determinada luz, es posible que sea por eso que recibes mucho ataque psíquico, mucho ataque energético. Porque tienes una misión que tal vez no la estás desarrollando o has empezado a desarrollarla y el mejor momento para las fuerzas en oposición de detener el camino espiritual de alguien es al principio. Es cuando recién va a empezar esa misión o está por iniciarla. Es al principio donde intervienen mucho, mucho, mucho. Cuando estás por despertar profundamente o llevar a cabo tareas de la luz. Entonces, pueden ser muchos los motivos por el cual te sucede esto. Una es esa, que tienes una misión para traer mucha luz a la tierra, entonces se te está poniendo mucha piedra en el camino. Otra es que tienes que revisar tu propia energía, hacer una profunda limpieza a fondo de tu energía y revisar que asegurarte que tú eres un bastión de luz. Trabajar mucho tu sombra. Otro aspecto es cómo hablas, que alguien te ayude a revisarlo en tu casa también, porque a veces uno no se da cuenta cómo habla. Simplemente habla y no registra. Tienes que revisar cómo hablas, lo que dices y cómo piensas. Al menos revísalo una semana intensa de autocontemplación, porque es posible que estés hablando incorrectamente y estés sintonizando y llamando a fuerzas más tensas en vez de a la luz. Tenemos que revisar mucho lo que decimos. Sí, porque con la palabra tú llamas. Es como que lanzas un anzuelo al río. Vas a pescar lo que estás diciendo. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la palabra. Y en estos tiempos nuestra palabra va a tomar un peso total. Va a ser pensar y decir y ya vamos a ver la manifestación. Eso es lo que está pasando dimensionalmente, que se están uniendo las dimensiones de la materia con la dimensión espiritual. Por lo tanto, lo que decimos y pensamos automáticamente va a ser como lanzar una caña de pescar y ese anzuelo va a sacar del agua lo que estás pensando. Y lo que estás diciendo. Entonces hay mucho que revisar, Luis. Hay que revisar varios frentes de por qué está entrando energía negativa a tu sistema. Muy bien, sí, sí, sí. Qué interesante. Claro, todas nuestras palabras tienen efecto. Pensamos que no, pero sí que lo tienen. Y si tienes razón, igual podemos pedirle a alguien que nos ayude con eso porque no nos damos cuenta. Mónica, buenas tardes. Muchísimas gracias por todo, Roxana y Sol. Me gustaría comprender si la energía del Espíritu Santo es la energía del Cristo en realidad. Ah, bien. No es la misma energía. La energía del Espíritu Santo es una energía de fuego ígnea que proviene desde el mismo centro de la fuente de la creación y contiene todos los colores y vibraciones de la luz. Vieron los rayos, el rayo violeta cuando meditamos el rayo blanco. Bueno, todos los colores y las vibraciones de esos tonos divinos, todos los tiene dentro el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ignio, es fuego viviente. Contiene todas las virtudes y los dones de la divinidad. Es como, digamos, la presencia de Dios en fuego viviente proyectada sobre la tierra. Y el Maestro Cristo es el Maestro Cristo. Es el Maestro Jesús. El Maestro Jesús tiene muchas facetas. Tiene muchas funciones en el universo. Él también trabaja con muchos colores. Él también trabaja y domina muchos rayos que son los rayos crísticos. Y cada uno de esos rayos tiene una función. Si tú evocas el rayo blanco de Cristo en ti y haces que ese rayo crístico blanco te atraviese desde la coronilla hasta la planta de los pies, vas a recibir una depuración, una purificación muy completa de tu energía. Y así Cristo tiene diferentes funciones, tonos, vibraciones y colores. Pero no es lo mismo que el Espíritu Santo. No es lo mismo. Estas fuerzas son distintas. Ok, ok. Sol, bueno, ya estamos en la hora. Bueno, tuvimos un poco de problemas al principio, pero lo logramos, lo logramos. ¿Tú quieres despedirte con algún mensaje del Maestro o lo que tú, no sé, lo que tú nos quieras decir, algo para cerrar? Bueno, principalmente para ti, Roxana, querida, me he sentido sumamente cómoda contigo. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por tu presencia y tu invitación. Y a las personas simplemente, a los oyentes que están ahora conectados, simplemente decirles que llamen a sus ángeles, que soliciten a los ángeles que los acompañen en su vida y a nuestro amado Maestro de Maestros, la luz del mundo, el príncipe de la paz, a él simplemente hay que llamarlo desde el alma. Tú te conectas con tu corazón y lo llamas desde el centro de tu alma con tus palabras. Eso es lo mejor para solicitar la presencia de Cristo. Eso es lo mejor que existe. Entonces, simplemente llamas al amado Maestro con las palabras de tu espíritu y vas a hacer contacto directo con él. Y recuerda que el amado Maestro es de las luces más cercanas, de las conciencias más magnánimas, pero a la vez más íntimas con las que puedes conectar y que te van a llevar a un nuevo estado de vida y del ser, a un nuevo estado de felicidad. Así es que a abrir los brazos y a darle la bienvenida a nuestro amado Maestro que va a colmar de alegría nuestra vida. Simplemente eso. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Pues abrámonos, vamos a abrirnos a esta energía crística maravillosa. A recibir a recibir a nuestro amado Maestro. Sí, a todo lo divino. ¡Qué linda! Gracias, Luz. Yo espero que no sea la primera ni la última, más bien que no sea la última. Y bueno, pues gracias, gracias, mil bendiciones. Y nos quedamos aquí con toda la energía de los ángeles de Jesús y vamos a mantenerla y a seguir así porque tenemos mucho trabajo. Ya oyeron a Sol. Esto hay que trabajar. O sea, no es de que hay, sí, los angelitos, qué lindos que llegan y la luz y todo ese amor y perfección. No. Hay que trabajar mucho, mucho, muchísimo para despertar mucha gente y para subir la energía de esta bella tierra que tenemos. Gracias, Sol. Gracias a ti, Roxana. Un gran abrazo. Gracias a todos. Hasta luego.